Perico, perico, perico de 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 per Pase uno, pase dos, pase tres, pase cuatro, pase cinco, pase seis, pase, 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 pase uno, pase dos, pase tres, pase cuatro, pase cinco, pase seis, pase, 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 pase. Hay un perico que te dobla todos los higos, pone la mueca entera y te pone a bailar bonito, lo mío está dedicado para lo más sabrosito, que debajo de una falda facturan desde chiquito. Hay un perico que mi ritmo repitió, al otro día salió y dijo que perico era yo, que le hiciera la mueca de esa que le gustó, de la blanca y la rosada pero que la hiciera yo. Hay un perico, hay un perico, en la calle hay un perico, en la calle hay un perico, es el mismo peperico que mi ritmo repitió. Ay yo un perico, 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 yo un perico. Es el mismo peperico que mi ritmo repitió. El periquito lo tengo haciendo mueca, estamos quemando la verde dentro de la discoteca. Esto lo escuchan los menores y esto es la más prepa, aunque el nube no sale porque siempre está caleta. El perico me tiene la boca doblada, perico toda la noche y dale hasta la madrugada. Que la mueca te reviente, las neuronas apagadas y esa hoja que tú tienes que te llegue de la nada. Pase, 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 pase. Pase, 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 pase. Lo volvimos a hacer, llegó el perico, el periquito, lo tenemos loco, la mafia. By Music, Atomic Boy, C1 Music Que lo que es, el nene de la calle